Yo soy un administrador, el Dr. Estrocho. Yo soy médico generalista, 45 años de experiencia y dirijo las clínicas FRAINERS de Puerto Rico y del Caribe. Son las clínicas que vienen a trabajar con los niños con defectos ortopédicos y neuromusculares. Ortopédicos, ortopédicos. Y he sido médico misionero en las selvas y en diferentes países. ¿Y hay un tema que quieres responder? Sí, básicamente el tema que me interesa es el tema de los SHRINERS. Los SHRINERS somos masones que nos dedicamos al cuido de los niños con problemas ortopédicos y neuromusculares. Para una idea, yo llevo 43 años de pediatra y durante esos 43 años conozco los SHRINERS. Como pediatra tiene que conocerlos. Porque mis pacientes... Hay condiciones de pacientes pediatrios que nacen con condiciones a las cuales ninguno le quiere meter mano en Puerto Rico. Ni en Estados Unidos tampoco. No hay que tener una institución como esta para que puedan meterle mano y van poco a poco. Y ellos van poco a poco. Eso no es a las millas. Yo llevo 45 años de experiencia. 44 y 43. El nombre claro. Yo te he visto aquí un montón de veces. Las reuniones y a ti. Pues claro. Pues claro. Todos los lunes jugamos con Daniel y jugamos dominó. Es el nombre hoy que estoy aquí. Dani, candidato de nosotros. Bueno, nos fuimos candidato. Acción. Acción. Bueno, buenas noches para todos. Y para la gente que siempre está pendiente a lo que grabamos en Agiterapia todos los lunes. Hoy, sin lugar a dudas, es una noche muy especial. Está lloviendo. Que eso es una bendición. Y tenemos como invitados al doctor Andrés Smith, al doctor Troche, al doctor Ramón Jodríguez Amo, Juan Jodríguez Amo, pediatra, y a nuestro querido hermano de la vida, William Rodil. Mi esposa Mara y Carlos Lantz, que es, bueno, que base nos coge Carlos, pintor, de escultor, de todo lo que aparece, cantante, de poeta, de todo. Mi nombre médico. Queremos pasar una noche espectacular y aprender mucho de lo mismo. Bueno, buenas noches a todos y a todos aquellos que nos sintonizan regularmente a través de Agiterapia. Mi nombre es Carlos Alberto Laster y me he dedicado toda mi vida a las manifestaciones de las artes. Eso incluye diseños y de comercios. Quiero decir, si la persona va a abrir un negocio y tiene una idea pequeña, pues yo puedo ayudarlo a convertir esa idea en grande. Y un ejemplo de eso, que a lo mejor ustedes llegaron ahí, fue un restaurante que era un barco pirata en Salinas, que fue el barco más grande que se ha construido en Puerto Rico. Yo lo diseñé y dirigí la construcción. Y además fui el capitán del barco. He conocido como el capitán Tor al diente, pero la policía me quitó el revólver que no servía y la espada. Como la pala del pateco. Me pasó de verdad allá en el viejo santo. Bueno, entonces, quiero agradecer la invitación de hoy, porque estoy rodeado de personas que su propósito es ayudar a la humanidad, especialmente a los niños. Yo soy Ramón Andrés Smith Velázquez. Pues, actualmente, pues soy médico general, 40 años. Antes de ser médico fui maestro por 10 años de ciencia. Aquí en la Escuela Superior de Juana Díaz, daba química y física. En Ponce trabajé 13 años en el hospital Tricoche, que desapareció en 1998. Después dirigí Emergencias Médicas de Ponce. Y después, pues, cuando vino la reforma, llevo desde el año 2000 trabajando en una clínica de reforma, donde estoy actualmente. Estoy a la orden de todos ustedes. En lo que pueda ayudar o aclarar cualquier cosa, estoy aquí. Mi nombre es José Francisco Troche Troche. Médico generalista, 45 años de experiencia. Y durante mi carrera, pues, he hecho labor humanitaria, viajes misioneros a países de Sudamérica y de Centroamérica. Soy mazón y dentro de la mazonería me he dedicado al cuido y tratamiento de los niños. Dirijo la clínica Shriners de Puerto Rico, que es una entidad que se dedica a evaluar, tratar, operar a niños. Si hay que llevarlos a Estados Unidos, llevarlos. Ellos vienen a Puerto Rico cuatro veces al año a dar servicios de ortopedia pediátrica, de neurología. También bregamos con niños con quemaduras. Las clínicas se estaban haciendo hasta hace dos años en el Hospital de Veteranos. Somos la única, el único sitio en todos los Estados Unidos donde el Congreso de Estados Unidos, por mandato del Congreso, el Hospital de Veteranos nos daba un espacio para hacer las clínicas. Hace dos años, a partir de la pandemia, nos mudamos entonces al pueblo de Dorado, al Hospital Doctors Center, que es de un grupo de Orlando, de Orlando Medical Center, Doctors Center. Y los últimos dos años hemos hecho las clínicas allí. De hecho, ahora en mayo tenemos una clínica donde se van a ver aproximadamente 400 niños el 17, 18 y 19 de mayo. Hace dos meses se hizo una clínica de entrega de equipos donde se entregaron sobre 85 equipos de asistencia para los niños. Sillas de ruedas, prótesis de brazos, de piernas, carros de ruedas, sillas de ruedas electrónicas, eléctricas que los niños mueven con la lengua, los niños que son parapléjicos, con la punta de la lengua, ellos se mueven en su carrito. Y todo esto es libre de costo. O sea, los niños ni sus padres tienen que pagar por esto. Esto se hace con unos dineros que dan unas fundaciones en Estados Unidos y recursos que pueda aportar el Templo de los Frenes aquí de Puerto Rico. Yo administro un punto de droga legal, porque hay un consultorio. Estoy semi-retirado, solamente estoy haciendo las visitas a los pacientes drogales desde marzo del año pasado. Conseguí un excelente médico joven y está corriendo en mi oficina, en lo que mi hijo está listo para tomar la oficina. Mi hijo estudió en Cuba, en la ELAM, la Escuela Latinoamericana de Medicina. Ha tenido un montón de dificultades por eso mismo, por el lugar donde estudio, pero ya está prácticamente al otro lado. Entonces, además de eso, pues he sido en la última... Bueno, al principio de mi vida joven, era líder religioso, desgraciadamente. Fui presidente de la Juventud Católica de Puerto Rico y fue donde conocí a Juan Ra. Estudié para cura, pero me enamoré de la que le daba catecismo y me jajé. Entonces, posteriormente, después de la medicina, era un líder cooperativista, dirigí varias cooperativas de ahorro y crédito, el foro cooperativo y posteriormente, pues he estado en todas las luchas. Actualmente, pues soy líder comunitario, fundador del Consejo Comunitario de la Altura, que son 10 barrios entre Peñuelas, Ajuntas y Ponce, varios apartados de sus tres ciudades. Hemos hecho maravillas allí y entonces, además, he estado dirigiendo la red de salud del Movimiento Victoria Ciudadana y soy candidato actualmente al Senado por el Distrito de Ponce, por el Movimiento Victoria Ciudadana, en una alianza con el Partido Independentista. O sea, que estamos promoviendo la candidatura en común. Ya saben lo que pasó recientemente en Puerto Rico, una cosa increíble, o sea que, lo fea, como llaman ahora, ¿verdad?, que es la forma de legalmente eliminar a los enemigos de ellos, ¿verdad? Nosotros somos los amigos de nosotros, pues nosotros somos los enemigos de ellos. Y el miedo y el terror a perder la teta que están chupando, pues, nos ha llevado a un montón de decisiones bien tristes para nuestro país. Estoy en agiterapia hace mucho tiempo ya. Me gusta esta dinámica porque es informal, son varios temas, he aprendido mucho aquí. El arte que se destila aquí es maravilloso, esa flauta, esa guitarra, esas voces, pues me encantan. Y además, pues yo soy medio bohemio también, tocó guitarra y qué sé yo qué. El día 12 de abril voy a lanzar mi candidatura al Senado, eso es un viernes a las 6 de la tarde, en la bolera Caribe. Vamos a hacerlo cortito porque van a haber unas personas que van a hablar, pero como Quique lloró a Santalí, pero después vamos a hacer una bohemia y van a estar ellos, va a estar la primera voz de Guayanés, que llevamos 40 años cantando juntos. A Pernola. A Pernola, sí. A Del Vélez. Sí. Y pues he invitado a Pucho Ruiz, la trompeta, y un sinnúmero de bohemios conseños para hacer un encuentro allí bonito. Juan. Mi nombre es Juan Rodríguez Ramos. El décimo. Yo soy el sexto en casa, él es el número 10. Y el hermano, él soy el más chiquito de la casa, de Ramón. Llevo 42 años como pediatra, casi 43. Me he dedicado tanto a la práctica pública como a la práctica privada, a ambos, emergencias pediátricas. Y pues aterricé aquí en Juana Díaz hace muchos años, porque soy de Ponce, ¿verdad? El pueblo de Juana Díaz pues me acogió, luego que decidí entonces dejar tanto ajoro y tantas cosas, pues se convirtió en una joroma, porque Juana Díaz hacía mucha falta un pediatra para ir. Entonces, pues obviamente todo el mundo corría hacia mí para el servicio y nunca se le negó el servicio. Pero ya después de la pandemia pues esto ha ido bajando y ya estamos ahí a un nivel ya de buscando un poco de respiro. Estoy allí frente al CDT de Juana Díaz aquí mismo y estoy aquí para aclarar o ayudar a mi amigo Trocha aquí a sus asuntos con los Shriners porque los conozco desde que empecé la práctica de pediatría. Así que son de muchos años. Le paro de pajeriatra que ya renací. Sí, pero sí, hay niños, fíjate, hay niños. Porque es que no sé si es que no hay pediatra y todo esto en mi oficina, pero es así. En los últimos 10 años el 90% de la emigración es de personas menores de 25 años. Sí, sí, que tienen los nenes por allá y por allá se quedan. Eso ha pasado. Aquí hay una peste a viejo tremenda. Mi nombre es William A. Rodil Rivera. Soy natural del pueblo de Siales. He vivido en varios pueblos de la isla, en Guayama, pero muchos de los años míos han sido en Ponce. Ahí me desarrollé. En Ponce estuve más de 30 años de mi vida viviendo ahí. He sido un soldado de carrera. Estuve 35 años sirviéndolo en el ejército de los Estados Unidos. Además de eso, pues he sido líder de muchas... Soy bien polifacético. Pues soy desde presidente de la piscina, la primera piscina de La Delicia. Fui su primer presidente. He sido presidente de muchas instituciones Además de eso, he sido mazón. Soy mazón. Dirigí una loya en Ponce y también dirigí los Shriners por dos años. Fue ahí donde yo miré las cualidades de nuestro querido hermano Toroche. Que él tenía una hija casada con un... con una persona que a la misma vez mi hija era casada con el hermano de él. Es el que entra a la relación de él y mía. Y yo lo miré tan detenidamente. Un hombre tan dedicado a la humanidad sin... sin exigir nada en absoluto. Yo dije, pero ve acá. Y estos mazones de aquí, de Yauco, que yo me había mudado a Yauco y vivía en Yauco y era mazón de la vida de Yauco. Estos mazones están ciegos. Ellos no han visto que este hombre era un mazón. porque las cosas que hace este hombre son cosas extraordinarias. Irse allá a la Amazona a bregar con indios. Irse a Haití a bregar en la pobreza y en tantos problemas que hay de salud allí. Todo de gratis. Y encima de eso, hace una clínica en su propio consultorio de drogadictos para rehabilitar personas con problemas de adicción. Este hombre es realmente una joya y no lo han visto. ¿Qué es lo que le pasa a esta gente? Entonces yo hablé con él porque ya habíamos hecho una amistad bien cerrada. Le dije, ve acá, Yauco, y tú, tenemos esta situación de los mazones y tú eres un mazón ya. Pero hay otra cosa que yo estoy, que a mí me gustaría que estuviera, que es los niños. Los niños, hay una red rama de la mazonería que se llama los Shriners. Los Shriners realmente se fundaron para ellos divertirse porque la mazonería no es un juego. La mazonería no es un club social donde se vayan a divertir. Uno va allí a trabajar por la humanidad y por la gente. Pero tenemos diferentes ramos en la misma mazonería y una red y una red se adoramos en los Shriners. Y los Shriners los bregan con niños, niños con problemas de espina bífida, niños con problemas de paladar abierto, niños quemados, etcétera, etcétera. Y cuando yo le comuniqué a él eso, yo dije, pero tiene que ser mazón para pertenecer a los Shriners. Él se hizo mazón y entonces empezó con los Shriners. Y para mi orgullo muy personal, yo creo que he recomendado uno de los mejores de las mejores recomendaciones que he hecho en mi vida amazónica ha sido la del Dr. Troche porque ha sido un dedicado totalmente a su profesión para los niños y por los niños. Él estaba en la línea para ser un potentado y él prefirió seguir siendo lo que es el director de la clínica de Puerto Rico y el Caribe por los niños, para los niños. Porque no le interesa los puestos ni la jimbombancia de estarle aplaudiendo ni mucho menos. A él le interesa a los niños y yo creo que para mí es tremendo. El Dr. Troche merece todo mi respeto y por eso lo traigo hoy. Jan Juanra me invitó a mí y yo dije no, yo voy a invitar a otra persona que tiene unos méritos increíbles que no se puedan seguir ocultando porque si es por él nadie va a saber ni quién es Troche porque él no habla. Él no habla de sus méritos porque no lo habla. Hablaba conmigo por su hermano era su amigo pero realmente yo dije no, no, no vente conmigo para que te conozcan también. El pueblo de Puerto Rico te conozca. Vamos a correr la mesa porque me voy a presentarlo a todo el mundo. Adelante. Bueno pues hacemos un alto para darle la bienvenida al psicólogo José Antonio Rodríguez Troche y a nuestro querido hermano Melvin Rodríguez el vino suyo de todos los compañeros un placer esto estaba bueno ahora se pone mejor se me quedó se me quedó un detalle yo tengo este poncho pero esto es en solidaridad con los niños y las mujeres de Palestina lo hablamos ya y muestras presentate Melvin y ¿no? se presenten ustedes ¿no? ¿y tú? bueno, ya yo pasé ¿ah sí? sí ¿no? ¿vale, compadre? ¿no? ¿el primero? los viejos primero ¿no? los viejos primero los viejos primero Melvin Rodríguez no hay mucho que decir de mí simplemente pues ¿verdad? un servidor a mí me gusta servir a las personas yo he sido presidente de Cuba de Leones por muchos años ¿de qué pueblo? el pueblo tú eres en Villalba a nivel del distrito pues he estado trabajando y trabajo en la iglesia también porque tengo mis principios religiosos ¿no? ¿cuál tiene su verdad? y seguimos apoyando todo lo que podamos apoyar Bohemio de nacimiento ¿verdad? retirado de una empresa hace un año así que seguimos aquí en la batalla bueno José Antonio Rodríguez Roche conozco a este muchachito de hace muchos años yo también también que está ahí trabajando con adictos alcohólicos con todo con todo llegué a mi sitio ¿verdad? creo que la verdad es que me llena de mucha alegría ver personas porque ya yo llevo 44 años como psicólogo clean y me preguntan ¿cuándo tú te vas a retirar? claro me digo retirarme porque los maestros se retiran a los 30 años los policías se retiran a los 30 años el mundo se retiran a los 30 años conocer gente que lleva 40 45 más años ¿verdad? me llenan a mí de mucho estímulo el doctor Majero cumplió 80 años en estos días y va a la clínica a trabajar y ve su caso casi todos los días ¿verdad? pero estos días fui un cardiólogo yo creo que tiene 80 y pico fui yo que bien que estímulo no me he retirado nada yo no me voy a quedar en casa con la doña olvídate de eso sigo trabajando hasta que Dios quiera hasta que Dios quiera hasta que Dios quiera así es que me alegra conocerlos servidores todos que bueno gracias gracias conozco he visto muchos anuncios sobre los 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 la verdad que es una obra bien una obra bien meritoria bien puntual vamos entonces a dirigir la conversación por donde tú quieras por el la vereda que tú quieras lleva a la conversación abre el tema por donde tú quieras antes de que empiece ya que encuentro a alguien de los trainers aquí le voy a dar las gracias de todo corazón porque una niñita de Villalba que estaba ya para morir porque su columna vertebral se había doblado tanto y las costillas que ya no le quedaba mucho tiempo de vida y me la cogieron de Villalba a los papás y a la niña y se la llevaron a Estados Unidos le pagaron todo ese tiempo allá y ahora tiene 23 años esa niñita me le enderezaron la columna vertebral le enderezaron el tórax y me da una alegría cada vez que entra a la oficina así yo no encontraba a quien darle las gracias pero le doy las gracias a ustedes en nombre de los trainers para allá un punto interesante aquí es que estamos hablando de muchas décadas yo tengo 69 no 35 años 69 ya me siguen 54 parece de 68 y medio nada más ¿cuánto? 68 y medio 68 y tú 67 yo tengo yo acabo de cumplir 70 y usted 68 ahora sí que yo me he salvado yo soy el más viejo ¿cuántos tienes? yo tengo 72 y 75 yo tengo yo tengo 76 ahora sí ahora sí que me estoy sintiendo viejo si caigo caigo 80 80 80 80 80 80 sí te ves mucho más joven va a parecer de 79 y medio 26 la misma edad me dice mucha gente porque estábamos en primer grado no quieren que yo tenga los 80 quería preguntar quería hacer una pregunta estaba en el estaba en la corte en estos días y estaba en el ascensor siendo el segundo piso y una joven me mire y me dice señor la guayabera suya está coja ella andaba con una viejita entonces la viejita me dice yo se la arreglo y me desabotonó y en eso se abrió la puerta y salimos afuera entonces ella toda bien linda la chulita me dice yo tengo 83 años y todavía pongo la aguja ahí y ah que bien ella lo que no sabía es que era de 80 y cuando terminó de de abotonarme te pudo dar un beso y le di un beso y vea ella empabonada ella se cree que yo era de 60 yo tenía una pregunta porque como se está hablando de la edad y la edad pues es un número y cada persona en su experiencia de vida si ha pasado unas vicisitudes grandes pues se le afecta en todo su cuerpo y una de esas es pues el rostro porque hay personas que tienen ese rostro joven como muchos de ustedes y no de verdad que que yo lo estoy admirando si no 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 entonces pienso que como ustedes están en esta parte de su vida desde muchísimos años con el propósito de ayudar a la humanidad y especialmente a los niños que eso le ha ayudado a ustedes a mantener ese físico que aunque tienen preocupación por sus pacientes pero el amor es más grande de ustedes hacia ellos que se hace que no sea una preocupación como las normales de pago de renta que si esto que si lo otro que si lo otro que si el problema que si el mundo porque ustedes tienen un espíritu diferente y eso es lo que hace según yo he estudiado al mazón porque el mazón no puede ser una persona egoísta su propósito principal es ayudar a quien sea de la humanidad en todos los detalles posibles e inclusive se conoce muy bien que fueron los mazones y han sido en diferentes países los que han atrapado lo más posible de ayudar a que las comunidades y los pueblos se enderecen y no se viertan por los lados del abuso en todas las manifestaciones y que ayudan a ver la luz L-U-X son seres de luz y saben cuando hay algo oscuro que ellos entran como el problema de los niños era una cosa oscura nadie quería meterle mano por las razones que fuese entonces ustedes con ese espíritu mazónico pues yo los felicito y leí que tienes que ser mazón tienes que ser mazón porque si no eres mazón no vas a entender cuál es el propósito del grupo de los chuaners aunque yo por ejemplo que no soy mazón estoy tan interesado en ayudar pero por mi parte y ahorita voy a presentarle una idea de cómo es que yo quisiera ayudar para ver si cae dentro de los parámetros de la organización Don Pedro Alviso yo llevo 43 años de pediatra toda mi vida los pacientes que yo entiendo que son para los Shriners vayas que van este durante esos 43 años este nunca 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 yo nunca supe ahora que lo vengo a saber que eso lo administra o lo dirige la asociación de los chuaners y por esa parte como tú dices este es algo de admirar porque bregar con una organización como esa tan compleja tan diversificada desde el punto de vista médico este y tan y con niños porque los papás son exigentes aunque crean que le están regalando o sea aunque crean que mira todos estos gratis no tienes que pagar nada ellos vean por sucesión no importa que le digan que no tienen que pagar nada ¿verdad? claro y entonces este yo te admiro que lo hayas escogido a él porque este troche toda su vida ha sido una persona así como tú la ves así siempre ha sido una persona que ha ido todo el tiempo recta en su trabajo en sus cosas no no está todo el tiempo comentando todo lo que hace pero va haciendo y ahora es que me vengo a enterar de que los chuaners es parte de la es un montón tengo que agradecarlos a ustedes porque tienen una profundidad encuentran la pasión esta de hacer hacer poder y le aprecian a sus personas vamos al tema de él y tú contraigas el tema vamos a tratar de apoyarle el tema de él claro es el tema de él y apoyarle el tema de él entonces él es el que va a decir la conversación en qué pero claro siempre aportaciones como hablaste aportaciones pues bien para que sigan con sus temas sí me gustaría hablarles un poco de lo que son los chuaners en el 1908 en la taberna knickerbocker de manhattan en la quinta avenida se reunían unos mazones luego de sus reuniones habituales en la en sus templos este se reunían a festejar a darse el trago a hablar de lo que era la masonería y y en esa en esas tertulias que hacían así como nos sentamos nosotros aquí a hablar ellos tenían sus tertulias y se les ocurrió la idea de que de aprovechar la oportunidad de la amistad y la fraternidad para para hacer algo algún servicio a la humanidad que no se quedara nada más que en en la bebelata y en el relajo sino que había gente habían doctores habían este había un artistas eh habían obreros había este comerciantes había diferentes de diferentes estratas eh y se les ocurrió eh hacer un un grupo dentro de la masonería que se dedicara a ayudar a los niños eh ya para el 2012 ellos establecen eh el grupo hacen este lo lo el tema principal dentro del grupo eh es este egipcio por eso el el gorro que usan los trainers se llama Fes eh porque ellos lo lo sacaron de la ciudad de Fes en Morocco y lo trajeron para acá fue un un médico y un actor fueron allá y entonces vinieron con esa idea y establecieron un ritual este de los tiempos antiguos de egipcio este y lo aplicaron ese tema lo aplicaron a los a los Shriners ya para el 2000 para el 1922 eh habían hecho el primer hospital que se hizo en 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 Louisiana e inicialmente eh lo que ellos comenzaron a bregar fue con niños con polio pero esos fueron los primeros dos años porque después este ya el polio se estaba atacando muy bien salió la vacuna y entonces dijeron pues mira vamos a dedicarlo a los niños con problemas ortopédicos y neuromusculares los niños con quemadura ya para el 1922 tenían un hospital y hoy en día hay 22 hospitales a través de la nación americana México eh hay también en en Brasil que se dedican al al cuido de los niños y al tratamiento de los niños con este tipo de problemas por los Shriners como yo había dicho anteriormente para ser Shriner pues hay que ser mazón porque tienes que tener un compromiso real esto no es una cosa esto es muy serio estamos hablando de niños con problemas serios de salud y lo que nos guía y lo que nos da felicidad ver esos niños con cuadriplegia corriendo para arriba y para abajo con un sillón que mueven con la punta de la lengua con un andador con una prótesis de brazo prótesis de pierna y siendo niños o sea se les da la oportunidad de ser niños y el motor que nos mueve a nosotros es eso o sea no hay felicidad más grande que esa cuando uno ve esos niños que uno los trae y que los papás están desesperados y uno le consigue la cita los ven en puerto rico a veces los trasladan a estados unidos a filadelfia o a chicago se operan la operación la estadía la cirugía el viaje el viaje de aquí para allá los pagamos nosotros los puertorriqueños los shrines puertorriqueños y el viaje de allá para acá los pagamos nosotros también y shrines hospital for children pues se encarga de todo lo demás eso es lo que nos mueve a nosotros y eso es en resumen la historia es una organización grandísima el presupuesto es sobre 6 billones de dólares al año son 22 hospitales con todo su personal los cirujanos y todo esto se hace sin cobrar o sea que estamos hablando de de un montón de de dinero y nosotros pues lo que podamos aportar aquí en puerto rico lo aportamos y y tratamos de que nuestros niños y esa es la razón de que por la que estamos aquí que nuestros niños puertorriqueños se beneficien de eso también que tengan esa oportunidad ¿cómo se deletrea? S-H R-I-N-E-R-S Shriners 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 es una un sitio de adoración de adoración exactamente es un Shrine el dinero sale de donaciones donaciones son donaciones casi siempre son corporativas estamos hablando de que hay gente multimillonaria en Estados Unidos que sus aportaciones son 20 millones 30 millones y que eso lo descuentan de los taxis todo eso es lo último en tecnología y no solamente se operan y se tratan los niños se preparan los profesionales o sea los médicos que operan y trabajan con los Shriners son médicos educados por los Shriners con las últimas tecnologías que hay en esa área una de las cosas que es bien importante en esto es que además de la agradecimiento de los papás por el servicio de los Shriners es que es ver la cara de los niños ah no no ahí es que cuando ellos ven que es un mosquito si ahora es que está ahí por ahí el dengue que llueve hay epidemia el dengue es ver la cara de esos ahí y los del labio los del labio andido labio leporino los del labio leporino que ellos también lo hacen he visto yo he visto muchísimo bueno yo soy tan débil que si veo eso en televisión las lágrimas rápidas llegan a mis ojos por eso yo no veo esos anuncios por más que yo quisiera yo no puedo ver a esos niños así pero los anuncios que tú estás viendo son los anuncios pidiendo dinero bueno sí yo nunca nunca he visto un anuncio de los schweiners yo sé yo sé eso que dice carlos yo tuve una experiencia pues yo he visto un anuncio de los schweiners pidiendo paciencia entonces yo fui a recitar y fui de gratis para no pude terminar porque era llora y llora y llora porque yo decía dios mío ese niño va a morir yo mismo o sea yo me tranqué que me acordé por él mira el eso es una de las cosas que nos enseñan el que está en esto tiene que tener la compasión además del compromiso y tú ver un niño quemado o ver un niño con una espina bífida son limitaciones grandes y tú no puedes enseñar la lágrima tú tienes que reflejar alegría a ellos para que ellos se contagien con tu alegría porque si tú te pones a llorar y ellos que tienen tanto pesar pues vamos a hundir el barco no puede ser definitivamente yo no pude no pude pero nosotros nos entrenan para eso y verdad mire le digo una cosa cuando tú ves un nene de esos sonriendo no puedo no puedo y se lo digo yo estoy bien curado de espanto pero es un dolor en el alma que te sale del alma tú ves a esos niños riéndose y tú dices yo con tanto y no tengo esa alegría como puede ser posible se necesita mucho coraje y mucho compromiso para mantenerse ayudando a esos niños que de ellos es el futuro no de nosotros que una parte de esto que tuve un niño que que no podía ni nada porque tenía una condición en las piernas nació con eso y se desarrollan con eso y lo manejan y logran ponerlo a caminar correctamente aunque fuera que sea andador usted tiene que ver la cara de ese niño de la felicidad que ellos tienen cuando ellos hacen eso es como cuando tú le regalas a un niño que tiene siete, ocho, nueve años y el regalo no hay para que ustedes tengan para que ellos estén ahí mudando y todo haciendo todas las cosas es como algo así para un ejemplo de lo de ahora pero un niño como un andador y operado de la pierna y viendo que puede caminar viendo que puede que el mundo le decía que no y por eso hay que dársela a los trainers porque es que yo nunca he visto un domo se lo digo como un pediatra 43 años viendo nene condiciones raras lo sabes raras 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 una cosa rara que estaba yo diciendo eso no fue un no sé yo eso fue un animal ¿entiendes? esa cosa no un niño con una con una con una genética con gente oye las cosas de nosotros son raras como lo traen ustedes de médico a esta mesa ¿verdad? y uno que posiblemente llegue a ser senador que te acuerdes siempre de esto que cuando llegue tu momento puedas respaldar el movimiento Shiner para que le ayuden a los trainers de Puerto Rico a seguir llevando a nuestros niños a un estado de normalidad lo más posible si me sorprende lo que dijiste lo que dijiste en otro che está en México no está en Brasil si tú vas a buscar el niño con condiciones son de la pobreza es extrema millones de millones de conexiones que no tienen ni cinco sentados para no tienen esperanza en esos lugares yo quiero traer un tema un poco controversia porque esto es una discusión no de lo que voy a traer aquí es una discusión internacional y se llama caridad en su justicia ¿por qué traigo el tema? mucha gente plantea por ejemplo la filantropía ¿verdad? la filantropía que hacen los ricos la hacen porque la pueden deducir ¿verdad? no la hacen de corazón ni porque son buenos ni nada de eso y ahí vienen organizaciones de esta discusión yo dejo fuera los niños porque los niños no son culpables ¿verdad? los gobiernos son culpables los sistemas son culpables entonces cuando tú vas a comparar ¿qué es preferible? hacer la caridad a un niño o hacer justicia se supone que en Puerto Rico ningún padre tenga una calle pidiendo chavos para llevar a su niño a Estados Unidos con un cáncer no eso es responsabilidad del Estado eso es responsabilidad del Estado vamos a poner el caso del reino Marrieta ustedes saben que en Puerto Rico quien comenzó esas caminanzas fue Diplo Ramón de los Riveros Diplo un personaje espectacular en Aguao en Aguao y entonces de hecho una de las concentraciones más grandes que se dio en Ponce la hizo Diplo cuando Bocio de Mungyori Bocio él dijo le dijo vamos a él le dijo voy a recoger cuatro mil dólares para la asociación del cáncer y Bocio le dijo si camino desahogé a Ponce yo te lo doy y él caminó y llegó a Ponce y con un procedimiento increíble Diplo era un tipo increíble era feminista era tremendo pelotero de hecho fue el señor de Santurce de Santurce y compuso canciones y era era un tipo extraordinario de hecho murió triste porque se murió en un motel con la chilla pero eso no tiene nada que ver la cosa es que traigo el caso de Raymond Arrieta porque Raymond Arrieta de buena fe hace unas caminatas para recoger dinero para el cáncer pero eso no es la responsabilidad de Raymond Arrieta eso es lo que hace es desviar la atención aquí no que hay que denunciar un sistema de salud que es injusto pobre es privilegio no es un derecho a la salud de nadie ¿verdad? esos niños hay que hacerle justicia no caridad ¿verdad? hay que crear un sistema miren por ejemplo Canadá Japón Inglaterra Alemania España todos tienen sistemas de salud socializados todos excepto Estados Unidos Estados Unidos tiene un sistema de salud que es un negocio total capitalista totalmente entonces eso nos choca a nosotros porque nosotros somos un apéndice de eso o sea nosotros sufrimos colonialismo de salud también y entonces ahí es que empieza la controversia ven acá ven acá yo hago la caridad y me siento feliz de eso que bueno pero yo lo que debería hacer es justicia un sistema de salud que esos niños no sufran obviamente obviamente en Haití hay que hacerlo yo he estado aquí varias veces con iniciativa comunitaria comunitaria con velaco con velaco yo también yo también yo he estado allí entonces allí no allí no allí no hay controversia si es privilegio si es salud si es caridad o si es justicia allí hay que trabajar hay que hacer las cosas porque los niños no son culpables de las controversias de los adultos pero lo traigo porque es bien es bien importante deslindar las cosas o sea que es importante lo importante es hacer un sistema de salud justo equitativo gratuito universal efectivo efectivo que tenemos la capacidad de Japón 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 usa el 4% de su presupuesto para un sistema de salud casi perfecto gratuito igualitario accesible de calidad Japón el 4% nada más y el de Canadá está por ahí Puerto Rico el 14% y aquí es un privilegio aquí tú llamas a un especialista y te dan cita para seis meses yo tengo un problema de salud ahora mismo me dieron cita bueno privilegiado soy pero me la dieron hace tres meses la cita al 3 de abril y yo puedo aprovecharme de mi condición de médico pero no lo hago porque yo sé que todos los demás puertorriqueños pasan por lo mismo por ese mismo sufrimiento tú tienes un problema de INT olvídate de eso la cita seis meses tú tienes un problema de endocrinólogo en Puerto Rico y te dan cita o no te dan cita porque no hay nadie que está aceptando pacientes nuevos a ese nivel nosotros tenemos un serio problema de salud y estamos hablando de salud y yo admiro yo siempre admiro a los masones de hecho yo sé que don Pedro y la masonería en Puerto Rico fue demonizada por la iglesia católica y todavía o sea lo ponían a los espiritistas y a los masones en un grupo de diablos eso es así cuando son una gente que son filosóficamente adelantados ¿verdad? ¿verdad? y es triste o sea que aquí se demoniza todo o sea si tú no eres del sistema y no estás a favor de eso eres un demonio oye oye yo lo veo que usted lo oigo usted hablando y es que vengo mirando todas las columnas que hago en Facebook y me parece que usted está en esa columna en estos días yo estaba viendo el hospital Tricoche lo pusieron una fotografía del hospital Tricoche y me viene a la mente el hospital Dr. Pila el hospital San Francisco de Dama el hospital San Lucas ahí arriba todos tienen una fachada como si fueran palazos una arquitectura algo descomunal a la sierra y no solo eso sino que usted llegaba al hospital y le curaban y le curaban y no le preguntaban que planto tenía te curaban los médicos aquí estamos aquí estamos las enfermeras aquí estamos a curar a curar ahora no ahora no ahora es muchos pisos muchos pisos y no tiene plan médico ahí va ahí va mira ahí tiene ahí tiene ahí tiene ahí tiene ahí tiene yo trabajé en Tricoche 13 años y jamás jamás en la vida le preguntamos a nadie por la puerta de Tricoche que planten nunca nunca allí conocía conocía al suegro de mis hijas y con uno español el sueño vive vive vileviado vileviado por persona una persona de un dinero de la renta el vive como un sexto un edificio que está sellado 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 la pintada sellada sellada que tiene cuatro hospitales me llegó al valle que tuve el gobierno del gobierno hospital del estado del estado del estado eso parecía eso parecía otro centro yo sé lo que es el centro médica río piedra porque a mí de tratar de tratar de yo sé yo sé el edificio el edificio el edificio el edificio pero todo el centro médico pero yo veía que la madre de la madre de la madre de la madre del cáncer aquel el de los adultos y aquel el de los niños del niño que 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 4 centros médicos y el lado tuyo el de los niños y el que está aquí que no lo podemos ver porque aquí al lado que es un chiquitito es uno privado que yo cuando tengo un capazo voy a ir porque la compañera de la compañera de la plan médico y voy a ir pero esa gente termina mandando los dos para allá los casos malos que los mandan al gobierno los casos malos y allí es la medicina socializada el tema que no se toca en Puerto Rico es el primer problema de salud de la isla el problema de la salud de la salud un buen día cuatro adictos que están huyéndose delante de la gente del mundo le pasa por el lado por el lado de los otros nadie los ve nadie los ve ahora trata trata de intentar un individuo para ver si hay un lugar hay un lugar no hay no hay se dejaron todos los centros de tratamiento a niños y adolescentes de la isla y para los oficina de los profesionales internaron a un adicto o un alcohólico crónico crónico no hay tratamiento pero que tampoco se coge con el fondo para trabajar con una persona con una persona con una persona de la presión de la presión mayoridad suicida bipolaridad adicción a droga no hay entonces quien trabaja con eso pero un psiquiatra un día en una semana en una semana yo no voy a la cuenta la diferencia de un psiquiatra un psiquiatra un psiquiatra pasa la bocachera en un psiquiatra de un psiquiatra llevan un psiquiatra llevan un psiquiatra en un psiquiatra en un psiquiatra en un psiquiatra llevan un psiquiatra a ver que hace con él fue un adicto con la pierna podrida utilizando ahora fentanil 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 entonces nadie habla los padres la pena en transportación y si usted quiere hacer dinero y asesor 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 si no los niños los niños los niños los niños depresión de la ciudad ahora mismo tengo 17 años de los visitos y lo que es y lo que es el niño me dicen abuso 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 nosotros abuso 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 casi 8.000 donde y de 90 son del partido que están en el poder los 93 son del partido pero los 90 son de la campaña los que cotizan el problema es que sean los rojos los azules lo mismo que está pasando allí debe estar pasando en salud debe estar pasando en carretera debe estar pasando en el fondo entonces el problema es que se ha institucionalizado la corrupción y se ve como algo normal cuando el mismo gobernador salió en la televisión hace dos días diciendo que coja gente de otro partido compay compay usted está mintiendo allí pero y por qué no y por qué no por eso no caigan a Churupa porque todo el liderazgo de Churupa es poder ser aquí la gente que era buena pero mientras la gente no entienda eso no está dispuesto a hacer el cambio pues tenemos que otras personas tratar de resolver lo más que se pueda de forma independiente política aparte en uno de los años en uno de los años en el 15 fueron a ver la comisión de los porque estaban repartiendo lo que es el oso blanco estaban repartiendo en parcelas para hacer diferentes proyectos y fueron y fueron allá a bajarse ante el señor gobernador y yo le dije pero ¿ustedes tienen esa actitud? yo no voy para allá yo no voy para allá yo no voy para allá pero Willard no 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 yo no voy para allá porque los le han salvado le han salvado millones millones de dólares al gobierno al gobierno que se supone que lo hayan gastado es lo que nosotros hemos gastado y ellos se han salvado nosotros no tenemos que ir a mendigar nosotros tenemos que ir a exigir que nos toca a nosotros porque nosotros no estamos de gratis nosotros no hemos aportado a la salud de nuestros niños con fe que ustedes lo han hecho y yo yo nunca he sido partícipe de nada yo soy un votante independiente no me identifico con un partido porque no me identifico y no me identificaré tampoco porque esta gente realmente ha mostrado que este es un país en crisis como dice aquí no es la verdad 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 y esto es todo el año los años este estamos viendo como la incidencia criminal más joven antes se conocía mira el barrio hoy en día no tiene corbata y tienen educación académica ¿verdad? ¿y señor? ¿saben cómo hacer las cosas la corbata para identificar al conducto después de ti voy a decir algo un ejemplo nuestro país se llegó a conocer mundialmente cuando miles y miles de personas tuvieron la audacia de sacar a un gobernador de su asiento y eso es una demostración mundial porque en la historia de nuestro país desde hace años desde que llegaron a Colombia nunca han sacado a un líder o un gobernador de esa manera entonces y no solamente por eso sino que fue degradante fue fue asqueroso porque el gobernador utilizó a la mujer como si fuera una basura o sea el término que voy a decirlo porque es un término conocido mundialmente como una puta así fue que utilizó el gobernador la palabra adivinirse ¿qué podemos esperar de uno que esté en ese puesto? que se interese por los niños por las mujeres entonces entonces no nos no nos no nos no nos no nos sorprende el hecho de que nadie se interese por contribuir a una causa como la de ustedes entonces por eso es que hay que requerir y tocar y tocar cuentas de instituciones multimillonarias que tan que tan abiertas para ayudar para ayudar ese detalle que viene de esa parte del mundo es la que nos hace falta a nosotros porque porque en esa parte del mundo por eso los chuares es un lugar de adoración de adoración para el grupo porque hay que tener hay que tener espíritu bondadoso vamos precisamente en el día de ¿verdad? importante por parte de la religión católica universal entonces no es cuestión de religión de religión hay miles hay miles sino es algo espiritual entonces es cuestión de sentir sensibilidad y nosotros hemos estado pasando con un proceso de insensibilidad ahora hay un punto importante que es el final de todo que es el presupuesto el presupuesto del presupuesto el gobierno no está interesado al conocer que hay entidades multillonarias que son las que contribuyen a los chuaners ellos están ellos tienen conocimiento de que aportan millones y millones a los chuaners yo sé que van a decir no me lo sé yo no 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 pero no están preocupados por aquella familia que son los que necesitan y por eso no soy un hombre en ningún sitio eso es eso es eso es la sensación del proyecto de ustedes ahora ahora como nosotros yo que soy un solo individuo como yo diría como yo puedo que es lo que les voy a presentar ahora sucede que muchos hospitales tienen una tiendita y eso y eso tiendita es de quizás que algunos artesanos o inclusive enfermeras quien sea para que eso se venda y contribuya ahora ahora ¿por qué en parte de las terapias de esos niños o durante o durante esos procesos no se dan no se dan de modos de modos que yo creara sus manos y ese mismo proyecto ese mismo que se van a hacer copias o se va a hacer o se va a hacer o se va a poner o se va a poner en esa vitrinita y todas las personas que vayan a ir inclusive aquellos que dan dinero pueden hacer eso y venderlo como parte hecho por las manos de los niños si hay un no se si ustedes han visto un video de un hombre que ha hecho que un elefante haga una pintura el elefante es bien fino porque yo no puedo ni creer coge con su trompa mete ahí mete ahí y hace un olor con sus pés eso hasta mi con la cabeza quiere decir que un niño puede hacer mejor sea con su mano electrónica o con su propia mente yo con mi parte en este momento me ofrezco voluntariamente a cualquiera de los socios ya yo tengo las propuestas hechas yo he hecho y con papel y pega un ser del 3 los reyes magos es lo máximo de nuestra niñez exacto exacto y entonces podemos enseñar a los niños hacer eso es un taller es un taller es un taller que puedo entrenar a otras personas y yo puedo seguir por los hospitales y que va a hacer y que va a hacer pues se dona se dona o se envía un cabrón increíble a esas asociaciones millones de esos países y ese mismo niño puede ser llegar a ser llegar a ser un artista famoso y después cuando lo puede hacer un artista puede hacer un artista puede hacer de modo que hay que no tienen habilidad pero pueden escribir pueden inventarse un poema que la poesía que la poesía que la poesía que la poesía mamá mamá papá no 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 puede ser puede ser la anregidora bebeciaria William Carlos que es internacional en Puerto Rico pues esos talleres ayudan a que los que van a recoger los fondos son los niños recuperados o mientras se están recuperando así que yo dono esta idea y pueden si así lo desean me gustaría me gustaría presentarle la propia guitarra sobre estas cosas que se pueden hacer y también se pueden hacer exposiciones de arte tengo muchos amigos artistas que tienen en su casa cuadros porque no lo pueden vender porque la gente no entiende el arte y ellos podrían hacer una exposición grande en algún lugar como él pueden poner allí también al hospital pero fuera de la tiendita fuera de los peores porque yo te digo yo te digo yo estuve cuarenta y tres años de muchas no voy a mencionar el hospital principal y este para mí para mí para las cosas que yo tenía de todo lo que tenía un día yo terminé en un departamento donde los médicos los cogían así de cuidado había que tener porque el médico cuando el médico es suspendido en un hospital eso va a asomar a su planta también nos unidos y ahí el problema el problema y eso tenía que tener los hospitales vitales especialmente en hospitales vitales en puerto rico y en estados unidos pues obviamente todo ese tipo de negocios de los hospitales son subarreglados o alquilados a unas instituciones que tienen muchos hospitales y hospitales y entonces y entonces habría que vender esto como si fuera verdad un negocio para ellos para ellos si lo hacen si lo hacen porque tú no lo estás viendo tú no estás viendo al dueño tú estás viendo que dirige los hospitales los médicos que están en el hospital de mis cuarenta y tres años en ese hospital pues me di cuenta obviamente obviamente yo dije me jubilé de aquí 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 no quiero más ninguna responsabilidad aquí dentro aquí dentro ¿por qué? todo cambió todo cambió y a veces obviamente obviamente ahora es que más para no decirlo ahora es que más necesitamos necesitamos de los masones y de las zonas y de las franquinas ahora es que más porque 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 el servicio y el trabajo cuando es grande cuando es contoso nadie se lo va a ver ningún hospital mi trabajo básicamente yo escribí escribí una propuesta desde la red de salud esa es mi responsabilidad que se supone que aparezca en el instante del programa del pico de historia ciudadana donde planteamos la necesidad de un sistema de salud universal donde tú integras fondo del seguro del estado la ACA la ACA Medicare eh debes integrar a veteranos eso es más difícil pero lo puedes integrar al sistema sin que sea parte de sin que sea parte de pero lo haces parte de y los fondos 330 los fondos 330 tienen 110 consultorios médicos en el centro de Ponce tiene como 20 se han regado porque la filosofía de el centro o de los fondos 330 me gusta porque la dirigen juntas comunitarias hay una junta de la comunidad de gente pobre gente sencilla de esa comunidad que toma las decisiones y me gusta eso les voy a poner dos ejemplos que quiero poner como ejemplo otro nosotros los puertorriqueños somos gente extraordinaria tenemos la capacidad de hacer cosas tan extraordinarias esta islita que no aparece más que con un puntito se ha ganado a Yugoslavia a Rusia a Estados Unidos en balonceto en boxeo en alta ahora Vangoni es el tipo más famoso del mundo ahora mismo eso hay que reconocerlo aquí los puertorriqueños como lo despreciamos nosotros mismos lo despreciamos pues este es un monstruo mediáticamente no es cuestión de existir de acuerdo de acuerdo nuestra escuela en Cagua dirigida por mi hermano Busto Vende el año pasado en el colegio eso es una escuela de sectores escolares es el coraje no solo porque hermano estoy hermano yo no pero digo algo nuevo algo nuevo algo nuevo me ha pedido Mendes pero es un hermano en todos los términos de la palabra es burlón es burlón Busto Mendes crea esa escuela porque él era maestro y su nena de 15 años se mató en un accidente de tránsito a los 15 años él cae en una depresión se encierra en un cuarto un año un cuarto él cuenta que tuvo un sueño con ella y ella le dijo papi vamos a hacer nuestra escuela y él se levantó ese día cuando tuvo ese sueño y empezó a fundar nuestra escuela nuestra escuela al lado de la alcaldía de Cagua en la plaza es un edificio de 3.5 millones de pesos han rehabilitado miles de muchachos de Cagua en el colegio del pasado de las 13 notas más altas 6 fueron de esa escuela desde sectores escolares y tienen escuelas en Tanzania en África y en Loíza en Puerto Rico justo me decía el otro día en 20 años nos han matado a 22 muchachos de sectores escolares que después van a la calle y los matan tiene una capacidad de retener a estudiantes de sectores de 98% yo quisiera que tuvieras esos muchachos que se gradúan de ahí ese tipo tiene una capacidad tan grande para la educación en Puerto Rico justo Mendes Arámbulo hijo de justo Mendes Colón y profesor de la IUPI que él decía siempre yo soy justo Mendes Colón porque tengo madre el otro el otro es justo Mendes ese no tiene madre el senador del PNP entonces yo digo un tipo con esta capacidad de crear de crear de hecho él no solamente creó nuestra escuela él creó vamos Puerto Rico él creó auditoría que dirige Eva Prado él es el verdadero fundador de Victoria Ciudadana y él es el fundador de la unidad del PIC y eso él creó causa común un chispito de hombre así de cinco pies con una boina y ese es el Ibarito de Cielo el Biblio por cierto yo digo qué clase capacidad de crear o sea yo recuerdo que yo fui a una reunión cuando se estaba creando Casa Pueblo y alguien levantó la mano y dijo que el representante creo que era Barlucea era papá o tío del tío o papá del alcalde conjunto ese que había allí y alguien dijo el senador Barlucea ofreció treinta y cinco mil pesos para para reparar la Casa Pueblo y una viejita que recogía latas eso yo lo vivo yo estaba allí levantó la mano y dijo no acepten eso eso es lo que nosotros valemos treinta y cinco mil pesos wow wow y el choque fue tan grande fue tan contundente que nadie aceptó la ayuda del gobierno y mira lo que es Casa Pueblo pongo esos ejemplos porque esto es un país alguien dijo por ahí que se atrevió en el mundo entero a sacar un gobernador electo sin un tío y es un país que sacó a la marina más poderosa de la historia de la humanidad no de ahora de toda la historia la marina de Estados Unidos es la marina más poderosa que ha tenido la historia sin un salud es la capacidad que tenemos eso es lo que hace este hombre calladito yo sé que a alguien le gusta la 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 el 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 pompeo no 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 pero pero alérico alérico eso un país tan extraordinario esta islita en un sondeo que hicieron hicieron dice que la gente más feliz del mundo son los nicaragüenses en otro sondeo dijeron que eran los puertorriqueños la la raza más perfecta perfecta es diferente diferente y cuando yo recuerdo cuando a joyos fue que hizo así calditos a joyos eso fue espectacular o sea tú ganarle unas olimpiadas al país más poderoso que el baloncero los que crearon que crearon no no al dream team fue el primer dream team que crearon para jugar las olimpiadas y los pasamos por la piedra esa es la capacidad de nosotros había tanto pero claro la mejor forma de destruir la voluntad de un país es decir que somos chiquitos que no tenemos recursos que necesitamos minimizarlos y no enseñarles eso y esconderles la historia pero esto fue en el siglo pasado había unos chiquitos el grande era americano todos los grandes todos los chiquitos los huevos los huevos los huevos o sea que yo soy americano el mapa del mundo en todo en todas las escuelas y la maestra decía ¿ustedes ven? ¿este punto Hinto Hinto? ¿ese Pinto Hinto? ¿y el Pinto Hinto? no sé no sé no sé no sé no sé no sé ese concepto de que somos pobres, sin recursos minimizarnos como pueblos no lo han logrado pero lo han intentado si y lo siguen intentando don Pedro Alviz nada que me gustaba mi marido mi marido su marido tenemos que ser don Pedro Alviz decía que nosotros no teníamos que estar definiendo a nadie ni a hombre extranjero nosotros teníamos a un Betance teníamos un Hosto un María de Hosto teníamos una Bracetti una Lola Rodríguez de Tío que eran que eran mujeres y mujeres dispuestos a morir por la patria por el país o sea que lo que pasa es que nos han escondido nuestra historia a nosotros no nos enseñaron en la escuela por lo menos a mí no nos enseñaron yo sé que ni de don Pedro ni de la 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 historia regional regional tú sabes tú sabes no 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 un pedacito un pedacito pero era nacionalista de hecho los hermanos chevos todos eran nacionalistas incluyendo la mamá de Larry Serhagen que escribió un libro sobre los hermanos chevos ese hijo salió del país que era un holandés abusador era el de perdóname perdóname te voy a decir a mí no me gusta hablar bobería yo hablo cuando hablo hablo con 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 la verdad con la verdad don don el señor el señor el señor el señor el holandés el holandés él hablaba él hablaba carísimo él hablaba viejaro y fue un compañero mío de Corco lavamos juntos en Corco pero además de eso vivía vivía en Villagrillazca en la calle en la calle próxima mía y yo conozco yo conozco a Larry a Larry a su papá y a todo el mundo desde que era un niño que pasaba su hermana con los tres hermanitos por el caminito de casa para ir a la escuela pero el señor Serhagen era un hombre era un hombre trabajador bien serio y bien amoroso con su hijo no es cierto eso que le dieron quien le sacó quien le sacó eso le falta le falta la verdad yo soy un problema de matrimonio ah no ah no eso no es por eso pero no no es el tema no es el tema lo que traigo es lo que traigo es que mi papá que mi papá era muy amigo de Albizu y Albizu construyó la oficina en Ponce y un día un jíbaro de San Lorenzo le dijo yo necesito un abogado y papi le dijo yo tengo un amigo en Ponce que es abogado de don Pedro Luisucampo y llegaron a Ponce a la cantera que nunca se ha podido identificar donde era la mayor cantera y dice papi que cuando llegó Albizu tenía los espuelos y estaba leyendo en la sala espera no había silla ni secretaria ni nada donde el niño dijo Pancho ¿qué pasó? dice mira que te traigo un amigo aquí para que necesite un abogado y don Pedro le dijo ¿por qué usted necesite un abogado? y él le dijo es que a mi hija la violó el el ¿cómo se llama esto? el mayordomo el mayordomo de la finca y don Pedro le dijo ¿qué usted quiere que yo a mi hija? demandarlo demandarlo ¿para qué hice? a ver si le sacamos tres o cuatro mil pesos y don Pedro le dijo ¿y la dignidad de su hija vale tres o cuatro mil pesos? y sacó un jebol y le dijo toma vete más recibo entonces yo te defiendo entonces el señor yo estoy bien nervioso ¿qué le dio a papi? vámonos el hombre loco si ya jazó es que es un mensaje tremendo mira hablando de los pisos de campo el actor que dice garra ha hecho por los últimos 15 años esta obra esta obra que él escribió basado en los hechos de lares que se llama lares un mundo para la historia y yo tuve el honor de hacer el papel de don Pedro de Don Pedro por nueve años lo hice el año pasado después de un cuatro o seis años que no había participado de otros pisos eran el papel pero lo que quiero traer la relación de Don Pedro de su campo es que él era un mazón y es una persona hay personas que no conocen que en Irlanda él es un héroe nacional porque él contribuyó con bastante de la documentación de lo que es la constitución de Irlanda del norte del norte exacto en Puerto Rico es un cuando tú mencionas personas que no se han montado en ese caballo o llegó o llegó como se le llame porque Puerto Rico tanto puede ser un hombre como una mujer lo han pintado de los dos sexos en muchos de los libros es un hombre y en otros es una isla mujer pero sea cualquiera de los dos sexos que se le llame a Puerto Rico los residentes de ella en el mundo en el mundo entero se han dado a conocer muchos por su gravía otros porque han sido totalmente condenados por las visiones que tienen de lo que puede ser verdaderamente Puerto Rico entonces esa es una lucha que es incansable y dolorosa pero lo más penoso es que han dejado de vernos a nosotros como parte del pueblo o sea o sea la gente la mayoría la mayoría el pobre el pobre y y ustedes ustedes como 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 grupo como grupo están haciendo algo que ni el gobierno no está interesado en ayudar porque cuando pronto dicen que son mazones hacen así hacen así para el lado y es el mismo por lo que se supone que ayude por eso es que las bendiciones que ustedes reciben espirituales por su trabajo no las puede pagar nuestro gobierno sino es que se las paga es el poderoso para nosotros que es un individuo les pregunto muchas gracias muchas gracias muchas gracias los mazones y la sociedad espírita tienen alguna ninguna nosotros nosotros no nos relacionamos y absoluto con ninguna religión somos una organización que si queremos en Dios y cada masón tiene porque si no creen en Dios el Dios que sea nosotros creemos en Dios el Dios cristiano hay otros que creen en Buda otro que quede en lo que sea Krishna Krishna lo que sea un ser supremo si no creemos el supremo no puede ser la pregunta la pregunta habla aquí en el educa de agiterapia como la gente puede ayudar a los reinas que el hombre hay el teléfono y eso puede ayudar a ayudar nosotros tenemos un voluntariado voluntariado que siempre nos acompañan en las clínicas personas que cuando llegan las clínicas me llaman me llaman cuando llegan la clínica fecha la fecha ya hace falta ayuda hay por allí necesitamos gente para hacer traducción muchos de esos médicos que vienen no hablan español necesitamos gente que hable ley hable español fluido para poder que ellos puedan atender a los niños y a los papás para hacer café para repartir nosotros nosotros le damos preparamos café hay padres de esos que llegan allí a esas clínicas y el dinerito que tenían lo gastaron en la transportación o sea que todo ese día en la clínica no comen y nosotros pues estamos dando vuelta todo el tiempo y cuando vemos alguna situación rápido vamos quiere un sanguchito te toma un cafecito y ellos rápido ay si gracias ya tu sabes que ese no ha comido y que no tiene chao este y para eso usamos el voluntariado para llevar los pacientes de un lado a otro que si hay que llevarlos a rayos X traerlos de rayos X este atenderlos los que están en la sala de espera este ese tipo de cosas este nosotros utilizamos a las personas que van voluntarias esa es la forma en que las personas ¿verdad? nos ayudan hay personas que ya saben cómo es que se maneja y siempre van hay personas que que nos llevan cinco libras de pan o nos llevan un poco de jamón o nos llevan queso y nosotros nosotros siempre tenemos un área que es una pequeña cocinita donde preparamos los sándwiches hacemos el café yo soy el que hago el café queda bueno este y de yaoco de yaoco este y se lo hacemos llegar a los a los que vienen muchos de los de los técnicos que vienen de de Filadelfia por ejemplo hay puertorriqueños hay mexicanos que son los que trabajan con las férulas hacen los las prótesis este y ellos se meten para allá y toman café cogen sándwiches y nosotros llevamos a los a los a los técnicos este norteamericanos las enfermeras que vienen ya ellas tienen la confianza esa de que cada vez que me ven si pasa por acá pasa por acá tenemos porque ellos muchas veces empiezan a trabajar a las 6 de la mañana y no salen hasta las 7 de la noche y entonces dependen de si abren la cafetería sacar un ratito para ir a comer a la cafetería o de los sanguichitos y los refrescos y el café que nosotros le podemos brindar pues esa es una de las cosas de las funciones que nosotros hacemos para que fluya y entonces pues lo el orientar y cargar y llevar a los pacientes y traducir esas son las funciones de los voluntariados y mayormente donde se hacen esas clínicas se estaban haciendo en el hospital de veteranos hasta hace un año o dos y ahora se están haciendo en un hospital que hay en el pueblo de Dorado que se llama Doctor Center Orlando Group es un grupo de Orlando que compró ese hospital y entonces este han hecho una asociación con los Shriners para prestarnos ese fin de semana el área de clínica y nosotros este con el compromiso de que no se lo dañemos ¿verdad? y que estemos bien pendientes de que quede en buenas condiciones ese hospital es más bien turístico o sea de medicina en Dorado imagínate sí pero pero no te te voy a decir algo llevar unas clínicas de los Shriners allí es subirle el nivel bien alto eso parece un hotel cuando tú entras al hospital la luz del techo del recibidor es como 20 pies este y todo es todo es decoración y todo es todo es precioso cuando yo vendía mi agüita alcalina por ahí cuando volver me dijo dámela toda para acá y dice así hay personas hay personas que tienen mucho que aportar cuando uno tiene un hijo con impedimentos a veces enfocamos en el niño y no miramos la cara de los padres en las que ya desde que nace el dolor de los padres aunque presenten un frente verdad y llevan a su hijo a 20 visitios pero el dolor de los padres es quien lo trabaja y a veces vemos esos hombres de construcción y fuerte pero en el pecho que llevan al hospital y no aflojan una lágrima pero están llorando por dentro hace años sacarle una sonjiza a una persona de esas cuando Juanja lleva una poesía estas personas se ríen primero no se venden en Walmart ni lo ponen en especial en Sam un abrazo a una persona que a veces está en estos hospitales fríos con un suetercito para un ginkgo porque nene se lo operan de ospina bífida y eso no es una operación de 5 minutos a veces solito sin nadie que le diga como dice el doctor aquí mira un sabichito amor y queso oh hermano te entiendo tienes mi apoyo yo vivo cualquier cosita me llama un número de teléfono pasaré la mano hermano te entiendo que mucho vale eso y que mucho se ha perdido el abrazo la sonjiza un beso desinteresado una tacita de café ¿verdad? con humildad eso vale más de lo que creemos nosotros ante una obra tan grande ¿verdad? como es operar a mi hijo mi hijo de mi sangre del corazón abierto que me muero ¿verdad? yo tuve un hijo 11 días en intensivo y dejarlo ahí en el centro médico porque no te puedes quedar tenía que venirme para Villalba mi hijo entubado en intensivo yo soy psicólogo ¿y quién me da la mano a mí? ¿quién me dice chico aquí tienen una mano amiga? no nada a mí llegaron como 5 mil pesos de dadiva eso sí llegó un sobrecito yo le dije a mi esposa chico devuelve eso ya había vendido un solar en 40 mil pesos y lo tenía chocado en el banco yo tengo un chao para mi hijo y mi esposa me dijo atrévete con tu amigo no te atrevas a devolver ese dinero se van a ofender claro pero en ese momento yo no necesitaba al chavo yo me estaba muriendo por dentro de dolor y de miedo de que se me muriera mi hijo mi primer hijo ¿quién se acerca al centro médico y me ve a mí para en una esquina decirme ven acá vamos a sentarnos ahí a hacer una oración ¿de qué cariño tú eres? ay yo protestante ahí hay un ahí hay un chinchujito es que tú naciste para otra cosa ¿verdad? perdóname eso eso no es fácil conseguirlo ¿verdad? que tenga esa sensibilidad entiéndase a usted mismo psicólogo hay personas que nacen para ser líderes y solamente y solamente Dios es capaz de traerte confort a tu corazón y a tu alma porque no hay capacidad alrededor tuyo para que pueda ejercer esa función que acaban de pedir claro es difícil sí sí y lo perdemos perdemos la visión de que esto es carne pero nosotros no somos un mamífero más en este mundo nosotros somos seres humanos según la que lo más importante dentro de nuestro desarrollo del ser humano no es nuestro canto de carne tenemos espíritu y somos por sobre personas de que hacer esto que nosotros estamos haciendo llena nuestros corazones de esperanza de saber que hay unas organizaciones como esta que hoy yo he aprendido un montón de los trainers yo creía que ser un grupito élite en Estados Unidos para dos o tres personas y he aprendido aquí que no es así es mucho más grande de lo que yo creía y están mucho más disponibles para una serie de yo trabajé 22 años con el programa de educación especial a juntas a Yuya a los campos de Villalba y ver esos niños cuadrapléjicos como vivió uno en la playa de Juanadía con una nube de mosquitos encima y sin un moquitero ese niño no podía doblar las extremidades para cascarse y unos padres indolientes ¿a qué le importa? te voy a decir algo ¿verdad? esto es increíble entonces esa imagen que fue para los años 70 todavía la tengo fresquecita en mi cabeza y tú comienzas a perder la fe en el ser humano porque tú te crees ¿verdad? de que no todo es la facilidad física sino el compañerismo religiosidad espiritualidad el darte la mano el estar contigo ¿verdad? todo eso cada día nos vamos siendo más insensibles y buscamos a veces ah no pero los hospitales tienen que tener aire acondicionado y todo esto tiene que ser así y si tú no te gradúas y pasas todos los boas tú no puedes ver un niño no te dejan tú tienes que tener todos los exámenes y todos 20 mil cuestiones y tú lo que quieres es servir porque cada día los médicos tienen más obstáculos para poder ejercer y todos los profesionales de la salud los otros días yo tuve que ir a San Juan un día para pagar 75 dólares para los cursos de teleconsulta ahora me hicieron ir a San Juan hay que ir allá a pagar 75 dólares y pierdo mi día de trabajo y pierdo ¿verdad? todos mis gastos para ir a pagarlo allí ¿ok? como yo estaba patólogo del aula trapista ocupacional dentista médicos en el mismo sitio para pagar 75 pesos mientras que eso se podía hacer por internet online se pierde toda la sensibilidad de la importancia que tiene el caballero de la importancia que tiene usted de la importancia que tiene usted no simplemente en el servicio físico sino los conocimientos que tienen acá y que pueden impartir para hacer este mundo mucho mejor con menos dinero no es con más dinero es con menos dinero y dedicarnos un poquito más a llevar lo que no podemos comprar aliento piedad misericordia una mano amiga ¿dónde tú lo compras? compasión un abrazo compasión compasión ¿verdad? con el programa de educación especial yo perdí todo el pelo me dio alopecia areata no te creo no, no, de verdad de verdad yo perdí entonces fui a tres especialistas doctor Sánchez maestro de maestro de dermatología Davila de Pedro y otro de Ponce vendré ok los tres me dijeron la ciencia no sabe por qué eso ocurre pero mire cómo yo estoy doctor yo pelí esta ceja este el pelo del pecho se me fue en un área los nenes me decían ¿tú te diste un golpe? yo estaba con niños ¿cómo pasa? me cayó esa ceja ¿qué te pasó? los médicos no saben yo no sé me cayó el pelo nadie me dijo nada en mí yo tenía un sentimiento que me agobiaba la pena ese sentimiento acaba contigo ustedes tienen que estarlo pasando porque cuando uno se siente ¿verdad? con la pena de coño se la violé por y no hay que coger irlo déjame conseguir y a veces uno se encuentra con las manos atadas la pena te acaba la pena mata contigo hice mi ajuste de la pena empecé a denunciar gente a sacar niños de los hogares a pelear con las agencias me nació el pelo que tengo mi ceja me salió mi barba mis ajustes emocionales en ese aspecto perdóname que me interrumpa pero para a ilustrar un poco aquí a los amigos tú 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 yo que hemos ido a la junta ¿verdad? a sacar nuestras licencias de lo que sea este donde van todos los enfermeros enfermeras técnicos de terapia técnico del otro todo el mundo va a parar allí antes de que tú cualquier cosa allí tienes que ir a pasar a pagar primero cierto eso es así le damos un número para pagar y le damos en fila a pagar y después entonces vamos a arreglar la cuestión entonces ¿a quién le importa que tú seas un profesional con calidad humana? porque nadie mide eso es simplemente que alguna persona tú me la atiendes y me coge el plan me coge el plan ¿verdad? y si tú le cuestionas el plan es cuidado pero te busca un problema entonces aquí el respeto no trabaja más el respeto la consideración la sensibilidad la mano amiga ¿verdad? no todo el mundo tiene eso pero hoy en día no se le da quizás el valor que eso que eso amerita tenemos que trabajar con esto en todo y cada uno de los profesionales que hace la obra que ustedes hacen que eso es increíble ¿verdad? tenemos que darle a la publicidad este tipo de organización que a través de Agiterapia que lo ven 174 países este programa lo van a ver 174 países y seguir promoviendo este tipo de obra para que cada día ustedes tengan más recursos y más recursos humanos de hacer una obra tan bonita puede existir países donde tengan millones para la medicina ¿verdad? como en Estados Unidos pero no todos tienen el lujo de tener los Shriners a través de la de la de la de la logia amazona amazónica este trabajando todo el tiempo esto porque yo yo me he quedado sorprendido hoy que yo después de 43 años refiriendo pacientes a los Shriners pensando que si era una institución sin fines de lucro y que eran médicos de corazón ok y que lo son y que detrás de eso había una organización como es la logica la logia amazona ¿tú lo aprendió no sabía? mira yo tenía un problema bien serio como director que se llama potentado que manda de todos los masones en una X zona y fue que me quedé sorprendido con el sistema de la gente de Puerto Rico había niños que no se referían a nuestras clínicas porque las madres y los padres recibían un cheque por rehabilitación que si ellos los curaban los dejaban de recibir mira que mentalidad mira que mentalidad eso es correcto y yo decía como yo puedo combatir esto como yo puedo combatir esto oye es una cosa que me quedaba espantado pero como tú vas a decir que un trapo de cheque vale más que tu hijo que ese niño de aquí a 15 años ya nosotros no lo podemos ver ni tú lo vas a poder mantener esto se va a pasar como el niño ese que tuviste con los mosquitos encima y sin nadie poderlo ayudar no debe estar vivo que se yo lo que le pasa en la mente y ahí es que nosotros los ciudadanos venimos a jugar una parte bien importante en cuanto al reclutamiento de nuevos niños con necesidades que tienen padres inconscientes de ese hijo y su futuro y hay que ver como uno interviene con esa gente y le hace ver la realidad manda a tu hijo a curar en el barrio en el barrio había uno que le decían Junior el corino nació con una piernita así entonces una vez le dijeron señora el pie malo que tiene el nene nosotros le vamos a dar el servicio y la señora le dijo no el pie malo no ese es el pie bueno porque me dan la prera por él ese es el pie bueno ese es el pie bueno dale quieto eso me recuerda eso me recuerda quita ese grueso eso mismo eso mismo tiene el caso del controlista de este jamón es lo que dijo el viso alguien caballero la dignidad de tu hija vale cuatro mil pesos eso me recuerda a los íbaros que esto es están en los anales históricos cuando llegaron los americanos que eran los los propietarios de los grandes campos de sembradío de caña el íbaro no había conocido del seguro que tenían las compañías azucareras para los trabajadores cortadores de la caña y entonces llegó el momento en que se enteraron de que pues de acuerdo al contrato aquí si tú te das un machetazo y te vuelan un dedo pues son a trescientos dólares si te vas a hacer aquí dos dedos dos dedos son a seiscientos así etc y entonces había dentro del cañaveral un hombre que siempre estaba con la misma porque venían como manja con una tienda si dime si por cuál cuál dedo quiere que te corte no yo quiero una pierna porque me van a dar un montón y así sucedió señoras y señoras que muchos se retiraron de trabajar en la caña y cogieron una indemnización pero hasta ahí porque no era mensual era un ya está y ya está yo conocí un caso de uno que en una ponchadora para coger dinero hizo así miró para allá ¡Bum! nadie sabe lo que dice hasta que lo pide ya ve ya ve los dedos así pero lo que dice es que tú conozcas eres tu vida por eso te voy a enseñar ahí pero si lo se le encaso por coger un dinero así un insumen de qué experimentamos qué aprendimos y cuál es una posible solución de hecho vamos a ver las soluciones espera este señor ¿qué queda por mencionar por mencionar para cubrirlo no no ya ya sabemos cómo podemos recibir el servicio ¿y dónde están localizados todo eso? hay una hay un templo Shiner donde nos reunimos los mazones cuando que somos Shiner cuando hacemos las reuniones que es en San Juan en la en la gran logia que es la Ponce de León lo que era la casa de Ruiz Belvis esa es la gran logia en la parte de atrás de la gran logia este el caballero que está aquí se encargó de que se estableciera un templo para para los Shiner de Puerto Rico muy bien este si hay alguna persona que necesita los servicios de dónde nosotros recibimos a los niños la mayoría vienen de las escuelas de los programas Head Start de este de los pediatras de los pediatras que conocemos que conocen de los Shiner de los trabajadores sociales muy bien eh que trabajan en salud escolar eh de mazones que ven casos y y me los refieren y entonces lo que se hace es que ellos llaman a este servidor y yo me encargo de canalizar enviarles una solicitud el informe completo yo le yo les doy eh una copia de esto que tengo aquí que es una solicitud de tratamiento esto es una solicitud de tratamiento este yo se la envío por por internet para que no tengan o sea no tienen que ir a llevarme a mi oficina ni nada se contactan conmigo yo les hago llegar esto por internet lo llenan me lo pueden enviar por internet y entonces yo cojo eso y lo envío a Estados Unidos muy bien y entonces en Estados Unidos por la información que hay aquí ellos llaman a la persona porque aquí hay que poner los teléfonos de la mamá del papá hay una información que tiene que estar aquí este ellos se comunican con ellos y le dan cita le dan cita para la próxima clínica que vengan o les dicen tienes que venir a Estados Unidos para evaluar el caso para ver si hay que operar y los padres se comunican con nosotros nosotros les pagamos el pasaje de ida el pasaje de vuelta allá los evalúan si es algo que que requiera que sea rápido si no pues yo les digo cuando son las próximas fechas de clínica este y ellos le dan cita a la clínica una vez llegan a la clínica pues el médico especializado en el en el caso del que estemos hablando si es de espina vertebral si es de extremidades depende lo que sea pues este viene un especialista de esa área y evalúa ese niño y entonces él es el que evaluándolo y a la misma vez reportando el caso a Estados Unidos ellos tienen computadoras y a la misma vez que van viendo el niño van describiendo el caso y entonces someten allá y allá les dicen tráetelo para acá entonces ellos este dan la orden y nosotros nos encargamos de que lleguen allá y que vuelvan ¿qué especialidades cubren? neurocirugía cirugía ortopédica y cirugía general hasta los 18 años ¿qué construcción? si es labio leporino paladar hendido este si lo hacen eso eso ¿tiene un nivel de escoliosis específico? si eso ellos tienen unos parámetros ellos determinan en base a los parámetros que tengan una vez vengan y evalúen el caso la niña que me atendieron de Villalba ya estaba así ya tú sabes ellos la la enderezaron 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 uno la ve ahora y uno dice yo tengo una prima que son de allá de Bogote labio leporino se está haciendo en Puerto Rico este igual que la cirugía de manos por un médico puertorriqueño el doctor Debs L.S. Reiner L.S. Reiner y este y trabaja en San Juan teléfono especial teléfono que teléfono mío ajá el 787 543 543 543 168 168 ah si yo no tengo otro 8 ese es mi teléfono entonces para 168 para pedir cita para una de las clínicas es el 215 430 4073 ok o sea tu llamas ese teléfono y eso es directamente a Filadelfia y entonces en Filadelfia pues tu explica el caso y ellos se encargan de orientarte 215 430 40 siempre tiene que haber un intermediario siempre para eso es esto porque en esta solicitud tú tienes que decir cuál es el diagnóstico qué médico lo está tratando qué evidencia de tratamiento tiene porque entonces el médico va allá evalúa el caso y dice a veces hay médicos que se han han practicado y se han entrenado en Estados Unidos nosotros tenemos un montón de buenos buenísimos médicos que se han entrenado en Estados Unidos y en los médicos allá dicen pero si allá está fulano de tal va a estar muy bien entonces ahora lo que se está haciendo que eso fue la última reunión que tuvimos en San Juan vinieron los los grandes directores de los Shriners y nos reunimos con el potentado y conmigo en San Juan y ellos nos dijeron mira ahora lo que nosotros pretendemos no es hacer lo que hicieron en México y en otros sitios de de gastar en un hospital completo sino que ellos van a hacer trabajos colaborativos con hospitales que ya existen en Puerto Rico y que tienen los especialistas que se entrenaron allá y que ellos los conocen y que están acá y ellos prefieren entonces pagarle a ese profesional pagar el hospital y que le atiendan al muchacho en Puerto Rico porque así el muchacho no tiene que ir allá eso es lo último eso es lo que estamos discutiendo ahora eso este mes fue la última reunión entonces hacia eso es que se va dirigiendo el movimiento de los de los Shriners aquí en Puerto Rico ustedes hacen publicidad en los periódicos y conferencias de prensa o nada eso es como callado no bueno hay anuncios cada rato por televisión donde te dicen los Shriners sale un niñito con una con una sábana grande que ellos la fijaran pero esos son esos que tienen un bocito de peluche eso a diferencia del teléfono que yo te di este teléfono te dirige directo allá a Philadelphia entonces el centro de operaciones de nosotros ahora va a ser en Tampa en Tampa hay un hospital Shriners y es el centro de mando de los Shriners de toda la región este de Estados Unidos vas a ver más puertos riqueños ahí trabajando todo cuando veas un niñito pateando una bola con una piernita de ortopedia ese es el anuncio de los niños me pregunto el problema es el génerito porque el problema en Puerto Rico es el primero diagnóstico a veces cuando vienen a diagnosticar un niño que tiene un síndrome congénito es prueba de laboratorio geneticista eso es bien claro y la gente pobre no tiene acceso a esto y mucha gente no lo refieren por la complejidad de los laboratorios que tienen que hacerle cuando vienen a diagnosticar a veces un niño con un síndrome de estos caros hasta grandes siempre y cuando el niño tenga menos de 18 años ok eso es importante saber este y tenga un defecto ortopédico o neuromuscular ok o tenga quemaduras ok este puede solicitar una cita con los Shiner los médicos allí son los que van a evaluar y van a determinar que es lo que tiene y que es lo que hay que hacer y nosotros los ayudamos en todo lo que podamos no es que está quemado y lo van a mandar a los Shiner no es que tuvo quemaduras y hay que reconstruir lo que se quemó si fuimos nosotros sentimos un café en el que se quemó en la cuna y tenía toda la cara quemada en el barrio cubone de caunilla me acuerdo me acuerdo la verdad bien triste una situación monte monte adentro había que ir 4x4 si sobrevive pues entonces en las escuelas pues los Shiner tratan de que llevarlo al nivel una familia que todos eran retardos mentales entonces andaban como si fueran cuatro patitas si si caminando ya adultos eran adultos y en la casita no sabían ponerse el guido no eran domingues por casualidad malamente malamente está bien triste bien triste que insulto íbamos a una casa que le dimos mucha ayuda a que la persona tiene muchos problemas ocios y le hicieron un boquete en el piso así que es el inodoro que ella utiliza porque ella no puede utilizar un inodoro ella no se puede acomodar ahí para sus necesidades no físicamente no puede y la familia hizo un roto en el piso nosotros fuimos y le pusimos loseta pero o sea que tú vas a ir con esta persona ay Dios ya está adulta tienen un cuartito y un boquete en el piso para que ella ¿quién le da la mano? ¿verdad? si sabemos eso anteriormente y estamos hablando de lugares que son sí 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 monte adentro monte adentro pero niño no esta es una adulta de la que se estaba hablando pero este niño que se quemó que hace muchos años nosotros le llevábamos juguetes situación bien triste en esa familia pues los shrines son lo que hacen es que reconstruyen todo tratan de reconstruir todo eso a un nivel a un nivel de la persona sienta que pero va a recibir una cuarta llamada para orientación claro que sí a mí me me interesa mucho saber me ha encantado el grupo realmente es un placer un honor compartir con este grupo tan tan elite porque lo es este quisiera saber si hay alguna forma de nosotros tener una intercomunicación de tener un rostel que nosotros podamos intercambiar sí felicitarnos y nosotros con ustedes también seguro pero no solo sino ya como este grupo me encantó me encantó de verdad este y me gustaría porque en ese punto en ese punto esta la vamos a pasar ahora te pones su teléfono su nombre completo teléfono email y pones su título y lo de trabajo o algo así entonces vamos a hacer un chat un whatsapp y vamos a poder formular ah eso está bueno fantástico aquí está mi tarjeta pueden buscarla te pregunto usted es de la Almería o no no yo soy el presidente del club de tiro de pones ah yo te he visto ah ten 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 yo voy a disputar de William Padre yo conocí a William no esos son otros esos son los de William Schutting ajá yo soy el de Ponce Expert Ponce Expert que él el origina que va a tener 100 años yo lo vi con la pistola porque la mujer mía me dijo yo lo vi